Hello people, ¿qué tal estáis? Hoy, como veréis en el título, nos toca reaccionar a un videazo que acaba de salir de nuestro amigo Santiago. Así que hoy no me quiero enrollar mucho porque creo que todo nos lo van a decir las manos de este gran profesional de las cartas. Y pues me encuentro aquí en el canal de Lotus, como podemos ver aquí, Cardistri, Lluvia, Bisantiago, 2300 en dos días. Se viene, se viene, bueno. Vamos allá. Tras el calor del verano, Ferrero Rocher vuelve con toda su calidad. Vamos allá. Wow. ¿Qué es? Wow, el efectillo ese, ¿eh? ¿Lo ha editado Santiago? A ver, yo sé que Santiago... ¡Wow! Yo sé que Santiago sabe. A ver, me he saltado con toda, ¿eh? El tema de visual. Vale. ¡Oh, qué guapa la baraja! Yes. ¡Oh! ¡Ay, qué suave! ¡Qué ninja es! ¡Yes! Vale. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Yes. Uy, como... Se está viendo aquí destellos de... De David, también. ¡Oh! ¡Qué bonito eso, tío. Es que qué bueno es. ¡Ay, I'm cut! ¡Ay, ese closer! ¡Qué guapo! ¡Otro más! Debe de tener estos movimientos. ¡Bien! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonito, tío! ¿Ves? Esos toques de David, que digo yo. Las posiciones, eso. Muy inspiración de su hermano. ¿Ya está? No, ya está. Se me ha hecho muy gordo cuando yo. Bueno, puede que venga algo. No, me da la sensación que no. Ya está con todo el laboral. Oye, la caja está increíble. La baraja está increíble. Sí, ¿no? No, bueno. ¡Uh! ¿Qué distingüedad de personas? ¿A ver quién lo ha editado? También lo ha editado él. Me he levantado por la envidia. La envidia que tengo dentro. ¡Wow! ¡Qué pasada! Bueno, a ver. Vamos a ver los créditos. A ver si hay algo, por supuesto. Film it by David, claramente. Original song. ¡Ah! ¿También es? ¿Musivi Films? Claro, es que yo os iba a decir una cosa. De primera os he dicho esto. Es un vídeo de productora. Pero luego he conectado con que Santiago estudia cine. Y demás. Así que supongo que lo habrá producido con su productora. O serán amigos. Y yo qué sé. No es lo importante. Lo importante es... ¿Qué pasa? O sea, ¿podremos estar hablando de los mejores vídeos del año? A ver, antes de nada, ¿vale? Yo soy muy fan de Santiago, ¿vale? El otro día le escribí un mensaje. Digo, me cuesta. Porque literalmente lo tengo muy de referente a la hora de crear mis propios movimientos. Y eso que es conocido en la comunidad hará año y medio, dos años como mucho, desde los... El campeonato este de Lotus, que no recuerdo cómo se llamaba. Pero es que qué... Qué videazo. Cómo... Cómo está todo tan bien trabajado. No le pones ni un pero. Además, o sea, soy muy consciente porque esto lo he hablado con los dos. Con los superbrothers. Le da mucha importancia a no cortar los movimientos. Es decir, a mostrar el movimiento entero. Pero es que aquí se han sobrepasado tres de una. Guau, qué pasada. Qué pasada. De verdad. Mejor... Yo te diría de los mejores vídeos del año. Es que no sé qué decirte. ¿Qué otro vídeo puede superar a este? Bueno, hace poco. Hace poco. Salió para la CC varios vídeos. Y el de Solitaire. O Solitaire, como diríamos en España. De Nathan Wu. Es una pasada también. A lo mejor lo podemos reaccionar también. Si os gustan igualmente las reacciones. Aquí reaccionamos a todo. Lo que pasa es que tampoco queremos saturar con solo reacciones. Aquí justamente porque es amigo nuestro también, Santiago. También lo hablé con él y le hacía mucha ilusión que lo hiciéramos. Pero eso que si queréis más reacciones lo decide la comunidad también. Así que deja un comentario. Hoy nos hemos quedado super satisfechos con este vídeo. Muchas gracias, Santiago. Por estar por la comunidad. Por crear estas cosas. Y por favor, estate activo, tío. Que te veamos más. Porque yo me he quedado con ganas. Así que muchas gracias. Y gracias a todos por quedaros hasta el final. Ya sabéis, seguidnos en Instagram para más. Dale un like. Todas esas cosas. Y es que ¿qué queda decir? No, 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 no